Hoy vamos a estar compartiendo con la comparsa de la alegría del plan estratégico territorial y del proyecto Transformando Andro. Así que invitamos a los niños, a las familias, a que se acerquen a sus ventanas, a que compartan con nosotros la alegría de estar vivos el día de hoy. Con tambores, bailes y un muñeco gigante, el Grupo Taller Teatro Grupo Experimental realizó la comparsa de la alegría en la Comuna 1 del municipio de Soacha, ya que este grupo es uno de los tantos que está vinculado al plan estratégico territorial. Esos proyectos de dar presentaciones es como para llamarle la atención a la comunidad, decirles, hombre, aquí les traemos, o la Junta está haciendo esta actividad con una organización o una entidad particular que está afiliada a la fundación y que nos viene a hacer presentaciones bonitas, actividades para los niños, deportes, juegos didácticos, todo eso. Pues sí me gustaría que la comunidad estuviera más, más, como se dice, más acogiendo a estos puntos, a estas actividades, que eso es muy bueno para la juventud. Este proyecto se está desarrollando en diferentes barrios de la Comuna 1 del municipio. En esta oportunidad se realizó un recorrido por las calles del barrio Tierra Blanca y la actividad también se llevó a cabo en el barrio San Antonio, donde los habitantes también estaban realizando una conmemoración a San Antonio de Pauta, la cual concluyó con esta alegre comparsa. A ver, nosotros estábamos hoy porque como el barrio de nosotros se llama San Antonio, entonces estamos haciendo el homenaje a San Antonio y por eso pusimos el santo San Antonio en nuestro barrio, para que sea el patrono de toda nuestra comunidad. Es muy bueno, o sea, nosotros lo recibimos con mucho agrado todo lo que venga de todas las entidades, fundaciones, alcaldía, la administración. Cabe resaltar que a pesar de que el proyecto se realice inicialmente en los barrios de la Comuna 1, también se piensa a futuro implementar estas actividades en las diferentes comunas con las que cuenta el municipio y el proyecto se llevará a cabo cumpliendo con todas las normas de bioseguridad establecidas. En este momento se está desarrollando un proceso que se llama de apoyo en la emergencia y es trabajar actividades como la realización de encuestas, actividades como la que estábamos haciendo hoy, que son actividades culturales para todos los barrios. Vamos a hacer siembra de árboles, recuperación de espacio público, limpieza y mantenimiento. De eso, digamos, se trata estas actividades estratégicas. Además, aparte de los seis proyectos que lideran el PET, que son Transformando Caminos al Son Juvenil, Aigréate, Ruta de Amor Manini, Conector, Transformando Ando y Mi Besi. Son los seis proyectos que conforman en este momento el PET. Pues en las comparsas, bien, la gente alegre, les está gustando todo lo que está pasando, les está gustando lo que están trayendo, están felices, están alegres. Que, pues, en el PET pueden tener un confianza, pueden tener un grupo que los va a ayudar. Ahí nosotros entregamos folletos con los números a los que pueden llamar, como se está trabajando también con adultos mayores, con jóvenes generando empleo. Entonces, pues, cualquier cosa que esté pasando, cualquier cosa que necesiten, pues ahí están los nombres, ahí están todos los números, y ahí, pues, tienen el apoyo del grupo. Por último, cabe mencionar que los habitantes del barrio Tierra Blanca y el barrio San Antonio pudieron disfrutar desde su comuna de esta comparsa organizada por el PET, recordando que éste lidera seis proyectos en los que se busca vincular a niños y niñas de la primera infancia, adultos mayores, y también busca fortalecer las zonas verdes con las que cuenta la comunidad. Pues es algo muy bueno porque hace ya tiempo que falta como ver la integración de personas haciendo algo como en grupo, ¿no? Porque como en la época de la pandemia y todo eso, pues hace rato no se veía nada de eso. Y me parece muy buena la iniciativa de la Junta de la Cheque Monáquita. Esta fue una nota de Geraldine Collazos para IC Radio Soacha Iniciativa Ciudadana. Les recordamos a todas las personas que pueden seguir encontrando noticias en la página www.soachainiciativaciudadana.com y que de igual manera pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como Soacha Iniciativa Ciudadana y en Twitter como Soacha Inicia.